Y una mujer de avanzada edad vive en estado de abandono en una vivienda de Alto Paraná. El fuego una vez casi consumió en su totalidad y los vecinos piden ayuda a la ciudadanía ya que necesita pañales, ropas y alimentos. Doña Carmen, una anciana de 80 años está en total estado de abandono en una vivienda destruida por la fuerza del tiempo y el fuego que una vez más lo consumió casi en su totalidad. Vive de la caridad de sus vecinos y mediante los cuidados que le brinda Doña Susana, quien la baña, la alimenta y hasta en ocasiones le realiza alguna limpieza en el predio de su vivienda. Ella necesita todo, pañales, ropas, alimentos, un baño para poder hacer sus necesidades e higienizarse, la reparación del techo de su casa y una atención médica integral. Las personas que quieran ayudar a Doña Carmen pueden contactar al 0983-667-321 con Doña Susana Prieto. Oja, pues, pangos, es el guijicuay, hay allá hospital, ve. Oja, pues, ya ve, hay que pa'ite la... Hay que pa'ite. Otra cosa, ma'ere, hay que... Otra cosa, ma'ere, hay que pa'ite. Hay que pa'ite. Hay que pa'ite o'í, ni gozó lo que unía la... hay que pa'ite, ve, la heladera. Pero hay que pa'ite la... ¿Alguien de ayudarla, Anderoga, en mi jamás, en condición? Sí, claro. Ella va a cumplir 80 años y necesita pañales y con urgencia lo que necesita es baño. Un baño y también alimentos porque no tiene hijo. El único hijo que tiene no está con él, ya está en la cárcel. Y eso es lo que necesita la señora. Y un techito de repente también sí se le puede hacer así. Porque, viste que entra todo en su pieza agua cuando llueve. Y muy difícil es verle a una ancianita así que... Que esté pasando hambre, frío. Y yo tampoco no puedo. En lo que puedo, yo le ayudo a la señora. Y yo le ayudo a la señora.